Un largo camino de vuelta a casa, mas no desesperes Pronto estaré allí, ya empaque la cajuela del convertible No importan las millas, que me separen de ti Pero hay roncita, tu quieres matarme, purita dinamita Tus chiles con carne y me temo que me voy a encender Ya se después donde quieres llevarme, comí tantos fijones que no puedo levantarme Un largo camino de vuelta a casa, mas no desesperes Pronto estaré allí, con los bolsillos llenos de plata y sueños Y un traje nuevo, por estrenar Pero hay roncita, tu quieres matarme, purita dinamita Tus chiles con carne y me temo que me voy a encender Ya se después donde quieres llevarme, comí tantos fijones que no puedo levantarme Ay, 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 ay ¡Suscríbete al canal!